Y pues este diagnóstico de COVID viene en un momento en el que Biden ha estado tratando de mostrar por días de que él tiene el vigor, la fuerza para continuar haciendo campaña para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y precisamente hoy el Washington Post está reportando que el nuevo demócrata que le estaría pidiendo de manera privada a Biden a que se retire, se trata de nada más y nada menos de que el expresidente Barack Obama, él por supuesto está expresando su preocupación de que Biden pueda ganar las elecciones en noviembre, que le pueda ganar a Donald Trump. Ya sabemos que en las últimas horas se han reportado que Nancy Pelosi y también el líder del Senado Chuck Schumer le han dicho privadamente en una conversación telefónica a Biden a que se retire, le han hablado de las encuestas de que ellos piensan de que no le va a ganar a Donald Trump en las próximas elecciones. A propósito de eso, su campaña ante esta presión del más demócrata saliendo a decir pues de que a Biden de que se retire su campaña, ha reaccionado y han dicho que ellos no están contemplando ningún escenario en el que el presidente no sea la cabeza. Les cuento que en la entrevista de ayer con Univision Radio Biden dijo que se encuentra muy bien, mejor que nunca y minimizó los resultados de las encuestas. Así que estaremos pendientes de lo que pase en estos momentos.